bienvenido a mi canal cocinando consigo llamar le voy a la mejor ensalada del mundo de esas tres combinaciones mi gente cebolla pimentón rojo y rábano eso lo mejor como ensalada para los pulmones para el aparato respiratorio síganme cocinando con su vida mañana en comentarios y suscríbanse al canal también es ensalada la pueden hacer como un licuado como batido y le agregan miel y abeja y es lo mejor para los pulmones es una ensalada que se puede acompañar con lo que sea ensalada de cebolla de rábano y de pimentón rojo ají morrón como digamos lo dominicano ahí está todo cortado cebolla rábano ají pimentón rojo pero la semilla no la bote por favor siempre en la tierra como digamos nosotros siempre las semillas siempre en la tierra para que produzca más fruto sea de mango de lo que sea de maíz no bote la semilla en tierra en la tierra bueno mi gente ahí está la vinagreta me puse aceite de oliva vinagre sal pimienta oreja cacara de naranja de naranja en polvo ahí está aceite de oliva vinagre maldón dominical sal pimienta oreja cacara de naranja en polvo ahí está faltando aquí está ahí sí ahí y ahí aquí ahí elles